Sonriste tu camino Dicho, dicho, dicho Todo es mío, todo es mío Todo es mío, todo es mío Todo es mío, todo es mío Para terminar contigo Y dice que no hay malo que no creo Dicho, 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 dicho Todo es mío, todo es mío Dicho, 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 dicho Abraza el paloro Bien, así Abraza el palo Tamiro, ay Abraza el palo Caray Vivo, vivo, vivo Dijo ¡Ay tú! ¡Voy, voy, voy, Jey! ¡Voy, Jey! y y y oi 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 es quebra bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.